¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Omar González y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a contar una historia muy interesante que sucedió en esta casa hace muchos años. Esta casa tiene muchos años que se construyó y es por eso que encierra muchas historias interesantes y a la vez aterradoras. Y el día de hoy les voy a contar la historia de Pablito. Pablito era un niño de 7 años que nunca pudo conocer a su padre ya que él nunca quiso saber nada de él, ni conocerlo, ni criarlo. Pero él tenía un tesoro muy importante que era el amor de su madre. El niño tenía un problema muy serio ya que cada que salía a la calle a todos los hombres que conocía o que veía les preguntaba si ellos eran sus padres. Pablito era un niño muy feliz pero esta felicidad terminó cuando su madre se volvió enamorada. Después de esto ellos se casaron y se fueron a vivir a la casa de la madre del esposo de su mamá. Esta señora no lo quería porque él era su nieto legítimo pero frente de ellos ella se portaba como la abuela más amable del mundo. Esta señora odiaba a Pablito y él no hacía más que ser haciendoso con ella tratando de ayudar lo más que podía para que nunca lo regañara. Sin embargo la señora cada vez que el niño terminaba sus quehaceres tiraba café en la alfombra tiraba la comida y siempre le decía al niño que él tenía que recogerla porque era su bebé a lo que Pablito nunca se opuso y siempre trató de ayudar. Después de esto la señora Hermelinda tomó un odio fuera de control hacia Pablito y ella le decía a su madre y a su entonces padrastro que era un niño malo que no ayudaba a ser los casieres de la casa y se la pasaba de flojo y de aragán. La señora muy apenada lo único que hacía era castigar a Pablito no lo dejaba salir a jugar. Pablito duró varios días quejándose de su estómago se quejaba que le dolía mucho pero su madre pensaba que todo era una mentira por todo lo que le platicaba doña Hermelinda así que solamente subía a darle su beso de buenas noches y se iba. Una noche oscura y tenebrosa la señora se dirigió al cuarto de Pablito a desearle unas buenas noches pero no encontró a niña en su cama comenzó a buscarlo sin tener éxito después se sumó por la ventana y llegó al patio de la casa como la noche era lluviosa como la noche era lluviosa el niño estaba parado cerca de un charco que estaba en este lugar este era el patio de la casa de Pablito donde tristemente perdió su vida bueno regresamos a la historia la historia dice también que la señora se asomó por la ventana si ven en este cuarto de la orilla aquí está la ventana más o menos aquí vio por la ventana y vio que el niño estaba frente a un charco tirado ella pensó que había pisado mal y se había lastimado pero no fue así la verdad fue que el niño murió envenenado nadie se dio cuenta de esto porque cuando examinaron el cuerpo Pablito no mostró ningún rastro de envenenamiento la mamá de Pablito lloró su muerte durante mucho tiempo hasta que tuvo la fortuna de volver a irse a embarazar para ella este embarazo la llenaba de ilusión y de alegría pero doña Herbelinda estaba cada vez más celosa ya que ella quería que nada más que nada más su hijo fuera para ella entonces cuando supo que estaba embarazada doña Herbelinda comenzó a formular un plan para envenenar a su nuera entre sueño y sueño la mamá de Pablito soñó con él y Pablito en este sueño le dijo claramente que no quería que comiera ni tomara nada de alimento ni bebidas que le ofrecía a doña Herbelinda porque quería envenenarla la señora se despertó muy asustada y pensó que eso le hubiera sido un mal sueño por la mañana llegó doña Herbelinda con un plato de comida y un vaso con agua de fruta y justo cuando la mamá de Pablito iba a dar el primer bocado entró por la ventana una ventisca de aire muy fuerte que tiró los platos de la mesa doña Herbelinda doña Herbelinda salió muy enojada porque su nuera no pudo comerse nada de lo que ella le había preparado aunque la mamá de Pablito seguía sin darse cuenta del plan que tenía su sogra para ella pasaron los días y doña Herbelinda comenzó a soñar con Pablito y el niño le decía que tuviera cuidado de no meterse con su madre y con su hermano porque él iba a buscar la forma de matarla como ella lo hizo con él varios días después de que Herbelinda quisiera envenenar a su nuera intentó hacerlo otra vez pero esta vez de camino en el pasillo tuvo un resbalón y tuvo un fuerte golpe en la cabeza ella quedó tirada con la cara de lado y a lo lejos veía la silueta de un niño acercándose Herbelinda con mucho miedo comenzó a temerlo pero su cuerpo no respondía y no podía moverse la silueta del niño que ella veía se iba acercando cada vez más a ella hasta que se acercó lo suficiente para que ella pudiera distinguir que era Pablito pero no era el mismo niño tierno y amoroso del pasado era un ser infernal que ella había creado tras matarlo sus ojos eran dos cuencas negras y su piel era demasiado pálida él se acercó con un vaso y se lo dio a Herbelinda para que lo tomara y Pablito le dijo te lo dije si te metías con mi mamá y mi hermanito te iba a matar de la misma forma que tú me mataste Hermelinda pasó un trago y comenzó a convulsionarse cuando la mamá de Pablito escuchó el fuerte golpe se levantó de la cama y se asomó a la puerta ella solamente vio a Hermelinda tirada en el piso y la silueta de Pablito Pablito voltó a ver a su madre y su madre muy desconsolada le pidió perdón por todo lo que había hecho por él y que lastimosamente no pudo salvarlo en ese momento el espectro de Pablito se desvaneció pasaron los días y la señora le llevaba diariamente flores a Pablito a su tumba a lo cual un señor velador del panteón se acercó a ella y le preguntó si ella era la madre de ese niño ella respondió que sí y él le comentó que muchas personas que visitaban el panteón veían a un niño que pasaba jugando por ahí y que muchos señores que se paraban por ese lugar el niño se detenía a preguntarles si eran su padre hoy en día el espíritu de Pablito sigue deambulando por el mundo y no se sabe cuando pueda quebrar su próxima víctima eso es todo por la historia del día de hoy no se olviden suscribirse aquí abajo dejar su like y un comentario yo soy Omar González y nos vemos en un próximo video no se olviden de ver